Ya estamos en vivo y enlazados con Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Muchísimas gracias Raúl Díez Canseco Terry, fundador y presidente del directorio del Grupo Educativo San Ignacio de Loyola. Ricardo, Raúl, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Adelante Ricardo. Ya estamos, ya estamos. Buenas tardes. Buenas tardes Andrés, buenas tardes Augusto. Estamos nuevamente en la segunda telemaratón. Tenemos para recaudar fondos, para poder conseguir no solo plantas de oxígeno, sino también, como ya hemos hecho, respiradores de uno y dos usos. Quiero decirles que esta semana han llegado mil respiradores más de la ciudad de Miami, con lo cual respira Perú en los seis meses. Han tenido cuatro mil respiradores de doble uso, que en buen castellano es ocho mil capas usos. Eso quiero decirlo porque la verdad es que están todos esos tratos en nuestros hospitales, en todo el Perú, están respiradores, porque unidos las plantas de oxígeno es albavides. Les digo esto porque es importante que ustedes entiendan de que cuando se dona, que no es un acto simple, porque hay que estar convencido de que esos dineros se van a ocupar bien, que no lo hemos hecho a través de lo que estamos diciendo, evitar muertes de nuestros hermanos peruanos. En esta etapa estamos, en verdad, nuevamente para decirles a ustedes que Respira Perú no es solo una institución que recauda dinero. Respira Perú también es una institución que desde estos meses ha logrado cierto conocimiento y puede ayudar a personas que individualmente puedan donar plantas. Y en ese sentido, nosotros hemos sido un catalizador, un ayudador a las personas que quieran tomar la decisión de independientemente también donar plantas. Nosotros, en ese sentido, hemos trabajado en los últimos días con la universidad y el día aún. Y lo que hemos hecho, hemos coordinado de tal manera de que les puedo decir a ustedes que en la próxima semana, por lo menos a partir de viernes, sábado, deben comenzar a salir 18 plantas fabricadas por la Universidad de Ingeniería. Y esas 18 plantas van a llenar este bastilla. Tenemos nosotros como privados de también poner otras 18 plantas. Porque quiero que sepan ustedes que estamos fabricando plantas de antígeno en el Perú, en Bodas. Y entonces, este espacio que tenemos va a ser llenado ahora por la UNE. De tal manera que en los próximos 60 días en nuestro país, va a tener 36 plantas de oxígeno. Creemos que esto va a ser muy importante. Y les digo esto porque después de 6, 8 meses, tenemos experiencia, algo hemos adquirido, para poder trabajar de una manera más fluida. Entonces, le decimos a ustedes, en este momento necesitamos, para comprar de esas 18 plantas, más plantas que podamos nosotros como respirar comprarlas. En este momento solo hemos pedido 6 más. Y por eso es que queremos que nos ayuden. Y todos lo sabemos. Y tengan la seguridad de que sus propios están directamente a ayudar a las personas que más lo necesitan. Gracias, Ricardo. Mi amigo, Diez Canseco, a la orden. Lo escuchamos. El país te escucha. Buenas tardes, mis queridos Augusto y Andrés. Emocionado, por como dice la palabra, en la vida hay tiempo para rezar, tiempo para reír, tiempo para disfrutar y el tiempo permanente para ayudar. Qué magnífica oportunidad para la patria. Estamos en los ojos del mundo por un tema no esperado, preocupante, profundamente preocupante por el tema de la vacuna. Y hoy en día, la buena noticia de Respira Perú, de la Iglesia Católica Peruana, que ha merecido respaldo del Santo Padre, de la Sociedad Nacional de Industrias y miles de empresarios de la Universidad de San Ignacio de Loyola, y de empresas como Credit Corp, el grupo Bresi y otros, que otra vez nos ponemos de pie en una continuidad. Porque hay que recordar que Respira Perú, la primera telemaratón contigo, la hicimos Andrés hace ocho meses, y esto no paró nunca. Y el compromiso cada vez más grande que tenemos con Ricardo, es que mucha gente menesterosa, humilde, cree que nosotros podemos resolverle su problema de día a día del oxígeno y nos desesperamos cuando nos llaman hospitales, cuando nos llaman alcaldes, cuando nos llaman presidentes o gobernadores, de que necesitan tal o tal complemento para hacer sus plantas, o por la misma iglesia, que hizo sus colectas en sus capillas y ha completado los recursos que faltaban ellos. Pues ahora, muido de ese espíritu solidario del peruano, que es la esencia del peruano, el peruano siempre está a flor de piel con la aguantación, las huellas comunes, solamente en los cerros, en esta pandemia y cuarentena tan dolorosa, nos ponemos de pie para poder unir ese solcito. Mire qué importante, la semana pasada, el yape de Azol juntó como 70 mil soles, lo que significa que ese solcito que seguramente viene de ese hogar, que dejaron de comer un pan, dejaron de comprar un poco de leche para ayudar a los demás, un par de esfuerzo. Por eso, emocionado Andrés, y qué gusto encontrarme, a gusto, aunque yo respeto mucho en este momento tan importante, donde dejamos el corazón de los peruanos, sabemos que la situación es peor que la anterior, pero como bien se ha dicho, esta pandemia es más cruel, porque rápidamente te manda UCI, estamos en una situación de desesperación, pero prendemos esta luz de esperanza, esta luz de la solidaridad, y queremos decirle al mundo, y a los peruanos en el mundo, que ayude a su patria, que los recursos que dieron la vez pasada, fueron adoptados por la iglesia, y todo invertido en lo que bien ha descrito el señor Cabrejo, nuestro líder empresarial, Ricardo Márquez, y tiene la absoluta certeza, que como nunca antes en el Perú, la transparencia, la instrucción, de lo ajeno se ha dado. Esperamos pues que al final de la jornada de hoy, querido Andrés, querido Augusto, podemos gritar ante los ojos de Dios, tarea cumplida, no por los millones que se puedan recaudar, que será lo que Dios quiera, lo que la voluntad de las personas puedan hacer, porque logramos demostrarle al mundo en un momento, que gran prueba de ética y moral para los peruanos, que los peruanos somos otra cosa, somos solidarios, somos generosos, queremos a nuestro Dios, y hoy elevamos una oración de ayuda, para darle este oxígeno, que tanto necesitan esos millones y miles de peruanos, que lastimadamente no tienen recursos, y la manera de conseguirlos. Que Dios los bendiga de verdad, emocionados el día de hoy, como recordará, siempre se ha dicho, nadie es tan rico que no tenga algo que recibir, y tan pobre que no tiene algo que dar, y tenemos nuestros ideales, nuestras esperanzas, para darle una luz de esperanza a nuestro país, y gracias Andrés, porque siempre abriste tu programa, abriste tu canal, gracias Panamericana, que hoy en día con esta ayuda de Augusto Sondag, para hacer que el Perú, este país solidario, que de esta buena noticia, recorre el mundo, con la verdad, que el Perú es un país solidario, decente y trabajador, buenas tardes, y que Dios te ayude. Ahí estamos, mira, gracias Raúl, por tus palabras, gracias Ricardo, por tus palabras, con Augusto, tenemos, hasta las 9 de la noche, acá con Augusto, nosotros nos vamos a encargar, del país, del sol a sol, del yape a yape, y ellos, también, que llamen, ¿no? A todos. Llamen a todos. Llamen a todos. Con que sigan, todo lo que podamos, para esta gran campaña, el día de hoy, un agradecimiento, a Ricardo Márquez, que se han puesto la camiseta, que sienten, que hay una necesidad, de que el gran empresariado, apoye, esta gran gestión, esta gran iniciativa, ante lo que estamos viendo, casos, de que la gente se muere, porque no tiene oxígeno, y eso es, algo que no podemos dejar pasar, sin atenderlo, sobre todo ahora, que es un momento tan urgente. Y hay algo, muy interesante, que mencionó Raúl, y es, que lamentablemente, por estos días, hemos visto la peor cara, del Perú, con estas vacunas, del privilegio, que se adelantaron, quizás, algunos, a los trabajadores, de primera línea, algo muy triste. Pero hoy vamos a mostrar, la verdadera cara del Perú, que es, lo que nos está mencionando Raúl, que es un país solidario, es un país, de fe, es un país, que saca de donde no hay, mencionaban la olla común, mencionaban, la necesidad, de que nosotros también, podamos salir adelante, como sea, porque el peruano, es muy creativo para eso. Así es. Y en ese sentido, yo creo que hoy, tenemos que revertir, esto malo, que hemos estado viendo, por estos días, y mostrar, la verdadera cara del Perú. Ya sabes, ahí nos quedamos Ricardo, ahí nos quedamos Raúl, vamos con fuerza, ayuden a llamar, a todos los amigos, a las empresas grandes, a las medianas, a las pequeñas, nosotros, a todo el país, con Augusto estamos acá, ya peen, ya peen, un solcito, dos solcitos, de donde sea, todos podemos lograr, usted de repente tiene, que Dios no quiera, como muchísimos familiares, que ahorita lo necesitan, ese, ese oxígeno, que es lo que más necesitamos. Raúl, Ricardo, hermanos míos, amigos nuestros, emocionados, porque el Perú, está de pie, minuto a minuto, estamos empujando, fuerza, 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 ¿qué dices Augusto? No, muy feliz de estar aquí, muy emocionado, de poder contribuir, con esta noble causa, y ya estamos conectados, con Ricardo Márquez, con Raúl Díez Canseco, para hablar, sobre, los esfuerzos que se hacen, en Respira Perú. Cuando guste, Ricardo. Ah, es, buenas noches, eh, buenas noches, quisiera, eh, primeramente, agradecerles, a todas las personas, porque son personas, a todas las empresas, que han contribuido, a donar, eh, lo que puedan, lo que está a su alcance, para lograr, algo que es, muy importante, entre los peruanos, entre todos nosotros, tengamos presente, la solidaridad, la solidaridad, es algo, y un, muy importante, y es un concepto, que los peruanos, debemos, de tratar de hacer, y, yo creo, que este es un ejemplo, de unión, entre, los más grandes, los más chicos, los de derechas, los de izquierdas, pero, con un solo objetivo, vemos, las necesidades, que las tenemos, todos los días, y estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, no lo que podemos hacer, sino lo que tenemos que hacer, y yo le puedo garantizar, siendo esta, una universidad, pública, que ha, este, trabajado, para el Ministerio de Salud, que, que, el próximo jueves, o viernes, o sábado, comienzan a salir, las plantas, de oxígeno, y van a salir, distocho, o sea, si, hay, una programación, que va a comenzar, a dar, en los próximos 60 días, 36, plantas, de oxígeno, de esa manera, vamos a comenzar, a cumplir, con algo, que es muy importante, un concepto, que, tenemos que, aceptar, que, tenemos que estar preparados, como nacionales, como, empresarios, nacionales, a, a apoyar, cualquier tipo, de pandemia, desde nuestras fábricas, desde nuestros lugares, donde estemos, a apoyar, y eso, tiene que ser, desde, nosotros, no debemos, depender, tanto, del extranjero, en esto, que son, elementos, para, proteger, la vida, de nuestros, nacionales, eso, es el objetivo, de que, se trabaje, para que, cualquier pandemia, que nos venga, nosotros, estemos preparados, a nosotros mismos, defendernos, esa, es, la visión, de la sociedad nacional, de industrias, y estamos, en eso, yo, les agradezco, honestamente, que, ustedes, hayan hecho, este esfuerzo, y, espero, seguir trabajando, con ustedes, con Raúl, de Azcanseco, con, con el señor, Miguel Cabrejos, para que, podamos mitigar, esta enfermedad, sabemos, que, lo principal, es la vacuna, y no vamos a hablar de eso, en esta noche, pero, lo que nosotros, si, les prometemos, es que el tema, del oxígeno, y de los respiradores, eso, lo vamos a cumplir, muchas gracias, muchísimas gracias, estamos conectados, con el padre Inga, Guillermo Inga, padre, como está usted, Inga, perdón, Andrés, en nombre, de Monseñor Miguel Cabrejos, Vidarte, presidente, de la conferencia, Episcopal Peruana, un profundo agradecimiento, porque, tienes un sentido, de solidaridad, de humanidad, y de cercanía, muy grande, que lo hemos apreciado, que en esta segunda maratón, que nos permite, participar, con Respira Perú, de mismo modo, un gran agradecimiento, a Panamericana Televisión, a Augusto Sonday, que ha participado, en el programa, acompañándole, en este momento, a todas las personas, sencillas, que han colaborado, a través del yate, colaboraciones, muy importantes, porque los ríos, se forman, con gotas de agua, y a todas las empresas, porque sabemos, que su colaboración, ha sido, sumamente importante, y como dice, Respira Perú, realmente, salva vida, el Papa Francisco, tiene una frase, muy bonita, cuando habla, de la gratitud, el Papa dice, en nuestra existencia, más de una persona, nos ha mirado, con ojos, puros, gratuitamente, y hoy, las empresas, hoy, cada uno de ustedes, hermanos, y hermanas del Perú, que han colaborado, han dado, una mirada, de ternura, y un aliento, fraterno, a tantos hermanos, que mueren, que pasan angustia, por la falta de oxígeno, gracias, a cada uno, de ustedes, y si me permites, Andrés, recordarles, la síntesis, de aquella historia, tan bonita, cuando el rey, se paró frente al mendigo, y el mendigo dice, hoy me volveré rico, el rey le dijo, dale algo, el mendigo, tenía más de un kilo, de trigo, y cogió un trigo, y se lo dio, el rey, se fue muy contento, en la noche, el mendigo, frustrado, va a mirar, lo que tenía, y dentro del kilo de trigo, vio que un trigo brillaba, se acercó, curioso, para ver, que era un trigo, convertido en oro, y dijo, ¿por qué no di más? ¿Por qué no entregue más, al rey? Dios convierte, todo el bien que hacemos, en bendición, en salud, y en vida eterna, gracias Andrés, gracias a todo el Perú, gracias a las empresas, gracias a don Ricardo, don Raúl, que han sido los autores, en esta tarea, con señor Miguel, a nombre de la conferencia, discupal peruana, les da muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre. Raúl. Querido, Ricardo, padre Guillermo, Augusto, Andrés, la verdad, que me agarran, muy triste, en este instante, porque acabo de recibir, la nota, que ha fallecido, el doctor Dante, Aranda y Pince, un pediatra extraordinario, y nada más, muere, por ayudar, a los que tenían COVID, se le dijo, que se cuide, pero él era así, él tenía que atender, a los que tenían COVID, y acaba de fallecer, y pidiendo salir, más cercano, a nosotros, a la familia de San Ignacio, de verdad, que me deja helado, porque además, capaz la reflexión, que el señor, me ha querido mandar ahorita, es que nos tomemos, conciencia, que a cualquiera, le puede pasar, bueno, te enviamos nuestras condolencias, Raúl, que acaba de fallecer, pero bueno, todo el mundo, espera una cifra, lo primero que tenemos que hablar, es que, esta telemaratón, se pensó, hacer, de la noche a la mañana, después de la segunda, sabiendo que, las grandes empresas, ya nos habían ayudado, en la anterior, pero con la iglesia, con el padre, Miguel Cabrejos, y con, Ricardo Márquez, dijimos, no, estamos seguros, que de sol en sol, llegaremos, que algo haremos, porque tenemos que seguir, y tenemos solicitudes, y por ejemplo, como ustedes han escuchado, estos cinco alcaldes, que se han puesto a trabajar, recién desde ayer, bueno, la cifra, que hasta ahorita, está registrada, que para mí, sigue siendo muy linda, porque, no me imaginé, que después de haber reunido, ocho millones y pico, en menos de una semana, íbamos a reunir, además de esos ocho pico, tres millones, setecientos, setenta mil soles, más de un millón de dólares, un millón de dólares, en cuatro horas, o sea, tenemos, eso es una, una gran cifra, y normalmente, hicimos ocho millones, en una semana, ocho millones, seiscientos, treinta y dos mil, hacer un millón de dólares, en cuatro horas, es un éxito, no está nada más, ahora nos falta, solamente, cuando nosotros anunciamos, los ocho millones, los anunciamos, a una semana, de lo recaudado, imagínate, cuánto vamos a poder llegar, en cuatro horas, un millón de dólares, no es malo, vamos, vamos, poniéndole fe. No, sí, Andrés, además, estoy seguro, que muchas empresas, que hemos mandado cartas, y que estamos en conversaciones, esto es el inicio, mejor dicho, la continuación, de un esfuerzo, de una tarea de vida, en honor, a tantos, que se nos han ido, y que decirlo, nos ayuden, a poder consolidarlo, y mi gratitud, mi homenaje, a Ricardo Márquez, por todo lo que viene haciendo, con la sociedad nacional de industria, pero personalmente, él, porque él está metido, hasta en la cosa pequeña, en esa, en ver, dónde están los condensadores, suplicándole a uno, suplicándole al otro, y por supuesto, el padre Guillermo, tuvimos que presentar, hace 24 horas, una memoria, descriptiva, de lo que se hizo, con los primeros 8 millones, no lo que se hizo, dónde estaban las plantas, dónde habíamos entregado, a cada uno de los equipos, y a Credicor, se le entregó, con lujo de detalles, y la gente, de Breca, del Grupo Bresa, me dijeron, nunca habían visto, un detalle, tan perponorizado, que decía, el nombre de la persona, que le llegó el ventilador, se había dispuesto, mi homenaje de verdad, a la iglesia católica, por esa transparencia, que nos pone, de orgullosos, a los peruanos, y termino, como comencé, mi querido Augusto, mi querido Andrés, esta es una buena noticia, que da la vuelta al mundo, para contrarrestar, como antíloto, a esas cosas horribles, que se dan del Perú, por algunas personas, que ciertamente, no se dieron cuenta, la magnitud del error, de lo que estaban haciendo, el Perú solidario, nos dijeron, no hagas hasta el maratón, porque ya te dieron, las empresas, ya están desgastadas, y dije, no, porque nos van a ayudar, y bueno, como bien dice Andrés, en cuatro horas, un millón de dólares, solamente lo logra, la iglesia católica, nuestra iglesia, el Santo Padre, y la voluntad, de todos los peruanos, esa gente, esa cuenta, Yuppi, o Yappi, como del Banco de Créditos, estoy seguro, que va a volar, en estos días, olvídate, y estaramos, estaramos, como siempre, dando, las cifras, el próximo sábado, final, como la hemos dado nosotros, y hemos seguido avanzando, así que nos vamos, nosotros, tranquilos, seguimos empujando, todavía faltan, media hora, por terminar el programa, y nos vamos para adelante, mi gran amigo, Díez Canseco. Pero, déjame robar un minuto, mi homenaje, para ti, para tu gente, para el Canal 5, porque tú lo haces, desprendidamente, es bueno que sepa, todo el Perú, que Andrés Hurtado, no ha cobrado, un sol, por todo lo que ha hecho, toda esta noche, un sol, para Americanas, tampoco, eso es al ser, patria, mi respeto, por Andrés, mi respeto, por su camarógrafo, mi respeto, por el canal, y mi amor, permanente, por todos los que nos han ayudado, y me despido, y diéndole a Dios, recibe en su gloria, a mi amigo Dante, porque de verdad, me da mucha tristeza, que sea él. Bendiciones para ustedes tres, gracias por tus maravillosas palabras, gracias, gracias.